Hola, esta es la estación más conocida del metro de Moscú. Está conmemorando las diferentes victorias de Rusia, empezando por la más antigua hasta la final, que es al fondo de la estación, se puede ver una mujer rubia, que es la representación de la madre patria. En aquel momento la Unión Soviética y ahora pues la Rusia. Es súper hermoso, súper bien decorado, lleno de candelabros y de unos acabados alucinantes. Bueno, ahí nos vemos.